Yo nunca creí que esto fuera tan difícil ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chí! Se me antoja un guacamole Y bueno, la falta estaba en tres en doscientos Bueno Y para terminarla no puedo terminar esa pinche sebolla de cortarla sin llorar ¡Ay! ¡Dios mío! Vení, yo te ayudo, tranquilo Sí, gracias Vení, vení Sí, está fuerte esto, ¿eh? Sí, sí Esta cebolla es más tóxica que mi ex, boludo Ya vas a empezar con lo del ex No, bueno, ¿y por qué no te buscás uno de esos tutoriales tuyos? Pero es que yo pensé que no te gustaban mis tutoriales No, bueno, sí, que nos sirvió para la fiesta, nos sirvió para la botella Hola de nuevo Hoy vamos a ver cómo picar cebollas sin llorar en el intento Hay varios consejos que podríamos seguir Uno es cortar la cebolla debajo de un grifo abierto Vale, fíjate si se puede con el agua ¡Ay! ¡Eh! ¡Te cortaste! Te busquemos otro Pero esto puede ser un poco incómodo o peligroso Entonces la mejor forma es la siguiente Primero toma un cuchillo que esté bien afilado Esto es importante pues ayudará a que las moléculas que te hacen llorar No se esparzan por el aire ¡Pinches moléculas! Toma, hoy te está más afilado No, no sirve Busquemos otro Ahora con una botella de vinagre y una servilleta Repasa la tabla y el cuchillo ¿Tenemos vinagre? Sí, fíjate en la despensa ¡No lo veo! ¡Allá está la despensa, Nito! Todavía no sabes dónde está la cosa Es que tampoco puedo con la cebolla ¡Está acá! A ver, a ver Y el de la tabla, toma No estaba funcionando eso Ahora pelamos las cebollas y las ponemos por unos 10 minutos en un bowl con agua No las cortes, pelalas ¿Cómo vas tú? No puedo terminar de pelarita Termina con esto ya Ahora hay que esperar ¿Qué hacemos mientras? ¿Vemos memes de cebolla? Mira, encontré esto ¿Y esto? ¿De qué sirve? Pero entonces me van a hacer pasar unos 10 minutos Bueno, saquemos la... A ver Ok Ahora sí, corta la cebolla por la mitad y pon la parte plana sobre la tabla Realiza cortes verticales y luego haz presión con tu mano en la parte superior Y así seguimos con cortes horizontales ¡Cuidado con tus dedos! Usa los nudillos para apoyarte Y así terminamos con los últimos cortes verticales y ¡Voilá! Cebolla sin lágrimas ¡Mira! Sí funciona, ¿eh? Oye, pero... ¿Esto funciona? ¿Por qué estás llorando? Nada, que me acuerde de viaje a regresar Si querés ver más tutoriales como este Suscríbete a este canal